Buenos días, con su permiso, señor presidente, buenos días compañeros periodistas y a quienes nos siguen en las redes sociales. Hoy vamos a presentar el avance del programa de seguridad social para periodistas por cuenta propia, que se hizo público el 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión en México, y que dio cuenta de este programa que por primera vez está atendiendo a los periodistas que no tienen una seguridad social, que no tienen atención médica, que no tienen un seguro de retiro y por lo tanto tampoco tienen cómo a sus familiares extender estos beneficios. De tal manera que el gobierno federal inició este programa para los periodistas y quienes son trabajadores de los medios de comunicación que no cuentan con seguridad social, que de acuerdo al INEGI pues hay alrededor de seis mil trabajadores o personas que se identifican como comunicadores o que trabajan en medios de comunicación y que no cuentan con estas prestaciones. Bueno, de tal manera que la propuesta… La siguiente, por favor. Este programa de beneficios para periodistas por cuenta propia, pues por primera vez va a poder permitir que quienes se inscriban en este programa puedan contar con cinco seguros que el IMSS da de cobertura, el seguro de enfermedades y de maternidad, el seguro de riesgo de trabajo, el seguro de invalidez y de vida, el seguro de retiro, el seguro de cesantía en edad, avanzada y vejez y el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Es importante aquí señalar que se están reconociendo los riesgos de trabajo y los accidentes de trabajo también en estos seguros en el ejercicio del periodismo. De tal manera que podemos informar a la opinión pública y a los mismos compañeros periodistas que más de cerca de 10 mil personas consultaron la página para ver los requisitos, para ver cómo inscribirse en este programa, pero hasta ahorita 471 han logrado presentar su solicitud, cubrir los requisitos que se piden y hasta el momento el comité, que está integrado por cinco periodistas distinguidos, ha registrado a 386 ya como aprobados. De tal manera que de estos 475 solicitudes, es interesante ver que 30 por ciento son mujeres, 70 por ciento son hombres, 83 por ciento se identifican como periodistas, como redactores, camarógrafos, locutores u otra actividad vinculada con los medios de comunicación. Y bueno, pues se concentra hasta ahorita las solicitudes, el 25 por ciento en la Ciudad de México, el 10 por ciento en el Estado de México, el 8 por ciento en Veracruz y en Guerrero. Y bueno, pues ahí las edades varían, es interesante ver que entre 40 y 49 años es una tercera parte, 30 por ciento, el 28 tiene entre 50 y 59 años, el 22 entre 30 y 39 años y bueno, pues los mayores de 60 son el 12 por ciento de los que se han registrado. Queremos señalar que también se ha avanzado para poder disponer de los recursos que el gobierno federal está poniendo a disposición para llevar a cabo este programa, que es, lo queremos recordar, producto de la publicidad. El 25 por ciento del gasto destinado a publicidad del gobierno federal va a ser encaminado, asignado a este programa para la seguridad social de periodistas por cuenta propia. De esta manera que, digamos, el proceso administrativo con la Secretaría de Gobernación, que a través del mecanismo de protección de periodistas va a llevar a cabo este, digamos, el financiamiento de este mecanismo que el IMSS va a entregar directamente a los beneficiarios. Y queremos recordarles, bueno, queremos recordarles que de los 471 solicitantes que están en la página ya registrados, pues el monto de lo que significa en este momento de lo que son sus beneficios, pues es cerca de 12 millones de pesos lo que se va a invertir y a partir del 1 de agosto ya van a poder disfrutar, digamos, de los beneficios de los cinco seguros y de su seguridad social en el IMSS, para lo cual ya el gobierno federal va a depositar estos 12 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Queremos recordarles que el registro no se ha cerrado, pero habíamos comprometido que en el primer mes se iba a hacer un corte. Y así vamos a ir presentando cortes periódicos para dar cuenta de la opinión pública de los avances de este programa y también decirles a los compañeros periodistas, a las compañeras comunicadoras, reporteras, que quienes quieren seguir, bueno, quieren registrarse en este programa, están abiertas, va a estar permanentemente abierta la página, de la página, aunque queremos señalar que este año los que se registren hasta octubre van a poder disponer este año de poder ser beneficiarios. Esto por una situación presupuestal, se cierra, digamos, Hacienda cierra la posibilidad de transferencia de fondos a partir de octubre, entre octubre y diciembre, pero a partir de enero ya se reanudarían, digamos, quienes se registren, ya podrían disfrutar de estos beneficios. Entonces, nada más queremos recordar que la plataforma digital está abierta, ahí se pueden registrar, que es muy sencillo y que, bueno, el proceso de solicitud es ingresar a la página, ingresar los datos que se solicitan, que es el CURP, el número de seguridad social. Si no se cuenta con ese número de seguridad social, ahí mismo establece la forma de obtenerlo. Hay quienes ya lo tienen por tener un trabajo anterior, pero quienes no tengan ese número de seguridad social, ahí mismo la página lo genera para que puedan registrar. Y bueno, se carga el currículum, se registran las evidencias del trabajo de periodista de los últimos dos meses, se proporcionan pruebas documentales de la actividad periodística y pues una vez que se hace el registro exitoso, el sistema emite un aviso y ya les notifica que están registrados en este sistema. Solo recordarles que quienes están a cargo de la revisión de las solicitudes, de los expedientes, de los currículums, pues son cinco compañeras y compañeros muy destacados que aquí se presentaron. Nada más queremos recordar quiénes son, es Enrique Galván Ochoa, columnista, periodista de La Jornada, Fernanda Tapia, quien además ha sido presidente de la Nación del Periodismo, una destacada conductora de televisión y de radio, José Rebeles, que es un destacado periodista, autor de varios libros, ha seguido de manera muy, digamos, acuiciosa temas de derechos humanos, el tema del narcotráfico, etcétera, y que tiene una amplia trayectoria. Nancy Flores, que es una joven periodista de la revista Contralínea, que hace periodismo de investigación y que, bueno, se ha destacado por su trabajo periodístico. A su vez, pues Rubén Villalpando, que también un periodista de Ciudad Juárez, muy reconocido, el decano en Juárez, que ha sido un periodista muy reconocido en la región, pero también a nivel nacional. Y esos son los que hacen la revisión y aprueban los expedientes, de tal manera que ni el IMSS, ni el gobierno federal, ni Presidencia de la República, ni la Secretaría de Gobernación, intervenimos en la definición de quiénes son los que se aprueba, sean beneficiarios de este programa. Y, bueno, pues queremos aquí reconocer la labor del Instituto Mexicano de Seguro Social, del director general, de Zoé Robledo y de su equipo, Cliserio Cuello, quienes han hecho un trabajo muy importante de levantar el sistema de registro y de llevar a cabo, digamos, toda esta parte de permitir que esto sea posible de la manera más sencilla, más automatizada y a la vez que todos puedan acceder a ello. Y pues esto sería todo, señor presidente, y pues muchísimas gracias.